La magia de la Navidad llega a todos los rincones de Andalucía. El espectáculo de luces de Navidad de Córdoba brillará en la calle Cruz Conde hasta el día 6 de enero. Una estructura de media bóveda de 800 metros cuadrados de luz con 70 puntos de led por metro cuadrado cubre ya la calle. Durante el espectáculo sonarán 5 canciones en bucle durante los 10 minutos que dura cada pase del espectáculo de luz y sonido haciendo disfrutar a pequeños y mayores.